Hola amigos y amigas de S-Avance, este es uno de los análisis en profundidad que más he disfrutado haciendo. Ojo porque no es un análisis ni de una semana ni de un mes de uso, sino que lo estoy haciendo tras ya llevar más de dos meses con él y haberlo exprimido al máximo. Volar el Mavic Mini es sencillamente maravilloso y las tomas que te da desde su cámara de 2.7K son para enmarcarlas. Es pequeño, es estable, es eficiente y su batería es titánica. El DJI Mavic Mini es una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Si no sigues a S-Avance todavía y te gusta la tecnología, no sé a qué estás esperando. Échale un vistacillo a los últimos vídeos del canal y si te molan suscríbete y dale a la campanita. Seguramente sepas del DJI Mavic Mini que es un dron muy ligero y pequeño que cuesta entre 400 y 500 euros y que una de sus grandes ventajas es que vas a poder volarlo sin licencia siempre que lo hagamos en espacio aéreo no controlado que por cierto advierto que no solo incluye los aeropuertos comerciales, los que conocemos que están en diferentes ciudades sino que también puede abarcar esa zona aérea controlada, diferentes parajes naturales, parques nacionales, helipuertos de emergencia, aeródromos, zonas hospitalarias, etc. Yo aquí te voy a contar lo que yo he vivido con él. Dejamos a un lado las especificaciones técnicas, las dimensiones, etc. Para eso te puedes ir a la página de DJI y ver la tabla donde aparece todo esto y creo que lo que a estas alturas más te puede interesar si estás indeciso en comprarlo o no o lo has pedido, te está a punto de llegar o te acaba de llegar es digamos conocer mi día a día sobre todo cuando he podido volarlo en diferentes condiciones. Tengo por cierto que dar las gracias a la tienda Gadget Iberia que conocí a través de YouTube porque tienen un montón de contenido sobre este Mavic Mini antes de que lo tuviéramos el resto de mortales como ellos son proveedores de DJI, bueno pues antes de su lanzamiento, dos o tres días antes si no me equivoco ya estaban subiendo algunos análisis sobre el Mavic Mini, algunas pruebas y me resultó súper interesante y además como el Fly More Combo, el pack que vamos a ver ahora que es el que viene con varias baterías y tal estaba totalmente agotado no solo en España sino a nivel mundial y por ejemplo si lo pedía por Amazon, si lo pedía por el Corte Inglés hasta mediados de enero no me llegaban me puse en contacto con ellos y me consiguieron uno, me lo pudieron vender y oye, al mismo precio, misma garantía, un trato súper cercano y además son especialistas en eso así que tuve muchísima suerte de toparme con su canal en YouTube y bueno y como te decía yo tengo el Pack Fly More Combo o Vuela Más como he visto en algunos sitios traducido ¿En qué se diferencia el pack normal y el básico? Pues es sencillo, en que cuesta 100€ más pero a cambio pues tenemos un maletín, más repuestos, un cubre hélices, un hub para 3 baterías y también 2 baterías adicionales a la que nos trae digamos el pack básico, en total nos vendría 3 baterías en la caja El pack normal son 399€, este que yo compré 499€ Yo creo que merece la pena y mucho porque además te pones a mirar en la tienda de DJI cuánto cuesta una batería sola creo que son 30-40€ y te pones a añadir todo lo que trae a diferencia del pack normal y este Fly More Combo y rápidamente sumas más de 100€ Una de las grandes preocupaciones que yo tenía cuando compré el DJI Mavic Mini era sobre todo su estabilidad no estabilidad en cuanto a que se fuera a caer en vuelo sino sobre todo las conexiones entre el mando y el propio drone la estabilidad de la aplicación, etc. Cuando nunca has tenido un drone de estas características, un drone digamos de verdad y no lo que te puedes comprar en cualquier tienda por 100€, por menos de 100€ o incluso por 200€ pues la verdad es que dice, oye como voy a mandar el drone a 500 metros que me siga mandando la imagen como se supone que me tiene que estar haciendo y si me falla y se me cierra la aplicación en el móvil ¿Qué puede pasar? Bueno pues desde luego DJI tiene cubierto todos los problemas que pueden surgir en un vuelo y prácticamente recibiremos notificaciones de cualquier mínimo problema que pudiera tener el drone aquí se nota que los 500€ o bueno si te compras el pack básico, los 400€ que pagas por este drone no solo lo pagas por el hecho del drone que es impresionante como es algo tan chiquitito que puede llegar tan lejos sino también de todo el desarrollo de software y toda la ingeniería que tiene detrás como te decía mandan notificaciones de todo, de cualquier mínimo problema que pueda tener el drone para el vuelo te lo informa, ya sea que hace un poquito de viento o que hace bastante viento y que tienes que volver pronto al sitio donde has despegado si la brújula no está bien calibrada, si no tienes suficientes señales satélites si la cámara por ejemplo también detecta que el ambiente está demasiado oscuro todo, todo, todo está controlado o está asistido y se hace casi imposible que puedas estrellar o que puedas tener algún inconveniente que no sea porque decides ir más allá y arriesgarte bastante con este drone el control remoto tiene una calidad excelente es robusto, se pliega, podemos poner el móvil, mediante un cable se conecta a nuestro móvil que por cierto cable viene en tres, uno para las conexiones con iPhone, Lightning otro para los móviles más recientes por USB tipo C y otro para micro USB a la vez que está conectado y que está transfiriendo la señal Wi-Fi algo que me ha encantado y que me parece bastante básico es que está cogiendo la batería del mando para hacer como de carga extra como si fuera una powerbank y a la vez que está transfiriendo esa señal también está cargando nuestro móvil ya que como vamos a tener la pantalla encendida pues se va muy muy rápida la batería del móvil los controles de captación de imágenes que nos encontramos en el mando son tres el botón de grabar que está en la parte izquierda, el de tomar fotografía en la parte derecha, en el canto digamos superior y también la ruletita para bajar y subir el gimbal de la cámara a pesar de su peso, 249 gramos y de sus dimensiones este drone es muy estable, incluso con ráfagas de viento de hasta 30 km por hora que es a lo máximo que yo lo he volado aunque bueno, es obvio que no son las condiciones ideales de vuelo y así nos lo hace saber DJI en las notificaciones que nos manda cuando estamos bajo esas condiciones eso sí, resiste y resiste bastante bien de hecho cuando vemos la imagen que nos está dando en la grabación tanto digamos en modo directo lo que estamos viendo por la cámara como luego cuando cogemos la SD o cuando visualizamos a través de la aplicación lo que hemos grabado en buena calidad nos damos cuenta de que a pesar de estar el drone cabeceando de estar moviéndose para intentar permanecer en las coordenadas que sabe que está y que no le lleve el viento y entonces está moviéndose bastante y luchando contra el viento pues la imagen no se mueve ni un milímetro el gimbal, el estabilizador hace su trabajo perfectamente cuando nosotros iniciamos un vuelo lo primero que hace el drone es guardar el punto de origen para regresar a él inmediatamente de cualquier contratiempo o porque nosotros le demos la orden de regresar a casa para evitar que se choque durante el camino previamente tendremos que configurar que vuelva a casa a una altitud predefinida para evitar obstáculos que lo hagan estrellarse en el momento en el que le damos a regresar o que nota que ha perdido la señal con el mando o que se está quedando sin batería lo que hace el drone es pararse sube verticalmente hasta la altura que le hemos indicado que es seguro volver y vuelve en un trazado más óptimo en el trazado más óptimo que es en línea recta hasta el punto desde donde ha salido y baja totalmente vertical con este Mavic Mini tenemos que ir con algo más de cuidado eso sí que con otros drones de DJI ya que sólo tenemos un sensor inferior que reacciona si detecta algún tipo de objeto en la parte de abajo con la que pudiera colisionar no tenemos ningún otro sensor ni lateral, ni trasero, ni delantero y por eso lleva el cubre hélices que podemos ponerle pero que en la práctica considero que es bastante innecesario si sobre todo vamos a volar en el exterior y con buenas condiciones ya que al ser una carga extra tanto detecta es decir, nada más que lo ponemos en la aplicación nos dice que hay una carga extra que tenemos que poner el modo de carga extra para que se pueda mover con mayor naturalidad pero le resta rapidez y le resta también autonomía al tener que elevar y al tener que mover más gramos de peso la batería es precisamente uno de los puntos que más me han impresionado el tiempo real de media que me ha dado de autonomía está en torno a unos 24 o 25 minutos nunca menos aunque obviamente esto puede cambiar en condiciones en las que hay mucho viento y los motores del drone tienden a estar a muchísima más potencia en esas condiciones cuando lo estuve volando con bastante viento esas ráfagas de hasta 30 km por hora que os comentaba anteriormente noté que la batería pues se iba mucho más rápido si es que nada más que tenías que ver al drone como el pobre intentaba mantener su posición quizás con esas condiciones nos dé para unos 10 y pico, 20 minutos pero es eso, es que va a tope el drone está en ese momento intentando no morir porque no sabe si está a un metro del suelo o está a cien o bueno, saber lo sabe pero digamos se va a confortar igual no sabe lo que hay alrededor va a durar mucho menos si hay mucho viento pero aún así está bastante bien eso sí, como punto un poco negativo he echado de menos rapidez a la hora de cargar con cada batería si lo enchufamos a la pared el hub puede llevarse unas dos horas y pico o algo más es decir que para tener el hub cargado al máximo con sus tres baterías necesitamos prácticamente dejarlo toda una noche cargando por cierto, si no tienes la versión Fly More Combo puedes cargar la batería obviamente directamente desde el drone con un cable micro USB en cuanto al rango y la cobertura se nota enormemente cuando estamos en ciudad y hay un influjo de radiaciones de antenas, de señales, etc. y cuando estamos en la naturaleza en ciudad la señal se debilita apenas a los 30 metros de altura y a unos 100 metros de distancia y eso que no lo he volado digamos en el centro en una ciudad ni mucho menos sino en un parque que está más bien a las afueras pero se nota mucho la diferencia porque luego en campo abierto se pueden pasar los 200, los 300 o incluso los 500 metros y no hay ningún tipo de problema en cuanto a la recepción de la imagen que está tomando en ese momento en cuanto a controlarlo sobre el papel el rango teórico que nos va a dar son 2 kilómetros máximos de alcance si estamos en zona europea debido a las limitaciones legislativas y 4 si estamos fuera aunque se pueden ver vídeos en YouTube de gente que hace pruebas extremas y que incluso lo llevan hasta los 10 kilómetros y les aguanta parece que sí, que no es fake pero claro, esto es en campo abierto y sin interferencias de ningún tipo y aquí, bueno, pues no es tampoco legal llevarlo a más de 500 metros si no tienes licencia para pilotar el drone la cual no necesitas en este Mavic Mini pero se supone que tienes que tener unos conocimientos más avanzados de aviación y nunca perderlo de tu vista eso, la legislación ya es un tema muchísimo más puntilloso muchísimo más profundo si tienes un Mavic Mini te diría que te la mires sí o sí porque aunque no haga falta licencia mejor que sepas qué es lo que puedes y no puedes hacer pero bueno, realmente en la práctica no podría decirte o sea, ha habido algunos momentos en los que se ha perdido la señal y tal pero ni mucho menos he notado como un problema esto de la recepción todo lo contrario y me ha sorprendido que pueda llegar tan lejos con ese grado de nitidez de la imagen que nos está dando constantemente por cierto, tenemos 3 modos incluidos que podemos seleccionar desde la aplicación el Sport para ir muy rápido para mi gusto demasiado ya que si forzamos a tope podemos incluso ver que viaja a 50 km por hora si el viento le acompaña está bien si quieres echar una carrera pero yo no quiero echar una carrera con este drone luego tenemos el modo posición que es mi favorito ya que no es tan agresivo pero relativamente rápido y el Cine Smooth que es muy, muy, muy lento demasiado pero bueno, está especialmente diseñado para hacer tomas de vídeo en este modo Cine Smooth tiene un submenú con distintos tipos de planos automatizado como Boomerang el cual digamos te está mirando el drone se va para atrás y luego vuelve otro que es elipse que se pone a dar vueltas alrededor tuya pero yo no he probado hasta el momento porque en los sitios que he volado que he volado como ya en total casi en 10 sitios distintos durante bastante tiempo si que es verdad que había cables había algún que otro objeto había un árbol y entonces no me siento del todo seguro para usar estos modos predefinidos si no es en un campo que esté completamente abierto las cámaras que casi lo dejo para lo último pero es que también por otra parte es lo que estáis viendo desde el primer momento la calidad es muy, muy, muy buena y es que realmente te pones a ver otros drones similares y no hay color entre la calidad que te da por ejemplo un DJI Mavic Mini y por ejemplo otros de la marca FIMI que es esa subsidiaria de Xiaomi o se le liga de alguna manera eso habría que ver digamos de que forma están conectados pero bueno los FIMI que son los otros drones low-cost más o menos del tamaño de este que se supone que dan la misma calidad versus las cámaras y te das cuenta como no es así y aquí es que hay una diferencia muy grande entre un drone de 200 y de 500 euros no solo la estabilidad digamos el desarrollo que tiene sino también la propia imagen lo que nos coge y como funciona ese gimbal por cierto permite tanto la captura de imágenes tanto en manual como en automático podemos elegir el ISO la velocidad de obturación etcétera aunque yo creo que con tantos cambios de luz como tenemos en un vuelo lo mejor es dejarlo en auto y bueno y si quieres saber algo más sobre el gimbal a las imágenes me remito o sea estáis viendo incluso como vuela ahí con bastante viento que hacía esa idea y parece que está todo calmado o sea es que sin palabras funciona muy muy bien como única pega en el tema de las imágenes las fotos me he dado cuenta como realmente casi que renta más seguir haciendo tomas que podemos hacer por cierto en 2.7K en 30 fotogramas por segundo en 1080 en 60 fotogramas por segundo y también en 25 fotogramas por segundo y también podemos en 720 puntos pero lo que te iba a decir es que es mucho mejor hacer los vídeos y luego a lo mejor coger un clip concreto un fotograma una captura de pantalla que hacer una propia fotografía porque parece que no se ve con tanto detalle y es algo que no me ha gustado tanto el hecho de la foto no arroja tantísima calidad como si arroja el vídeo y bueno otra pequeña peguita pero ahora sobre el gimbal es un movimiento seco que hace cuando digamos está girando está cogiendo para esa imagen cenital desde arriba se está moviendo hacia abajo y cuando ya está completamente en 90 grados pega como un tirón al hacer el ángulo y al bajar y se nota en el vídeo cuando lo visionamos y desde luego se agradecería que fuera más suave ese movimiento y que no se notara tanto porque te saca completamente del vídeo las actualizaciones del sistema de la propia aplicación llegan periódicamente por cierto a mí desde que lo tengo me han llegado dos y se especula que dentro de poco aunque no se sabe cuándo llegaran nuevas funciones que muchos esperamos como es el tracking eso de coger es decir sigue este objeto un coche y entonces el drone de forma autónoma empieza a seguir el coche se puede hacer técnicamente es posible pero que pasa que esto es lo que nos hacen otros drones de 1000 euros de DJI y antes no tenían rivales pero si le ponemos a este pequeño drone que eso que lo podemos conseguir desde 400 euros las mismas prestaciones excepto el que no graba en 4K pero bueno las mismas prestaciones que el drone que cuesta el doble pues puede haber algún que otro problema entonces la gente dice que no meten estas actualizaciones para que no canibalice con la propia gama de DJI en fin como conclusión aunque seguro que no te digo nada nuevo porque se me nota y mucho a mí me ha encantado este dispositivo este DJI Mavic Mini y creo que si te gusta la fotografía el vídeo y encima lo pasas bien pilotando cosas si tienes la oportunidad de comprártelo cómpratelo porque es que el Mavic Mini es un drone con el que vas a echar muy buenos ratos que te vas a llevar a cualquier parte te vas a poder llevar a cualquier parte de una forma muy sencilla cada vez queda menos para el verano pero para el verano por ejemplo cabe perfectamente y de sobra en un equipaje de mano eso y el mando y el hub de baterías y desde luego vas a poder conseguir tomas espectaculares con él si crees que me he dejado algo tienes cualquier duda pregúntamela en los comentarios y me gustaría también saber qué te parece a ti si lo compraría si no si lo tienes y eso y si tienes algún tipo de duda déjamelo en los comentarios un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de Esavance de Esavance